La fama y popularidad que tiene se pueden ver reflejadas en redes sociales. Principalmente en Instagram, plataforma donde cuenta con cerca de 3 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Ángela Aguilar comparte fotos y videos de su día a día, de los proyectos en los que se encuentra, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, quien ha acaparado las miradas en redes sociales ha sido ni más ni menos que su hermana mayor, la hermana de Ángela Aguilar. También es sumamente popular en Instagram, pues tiene más de 385.000 seguidores, quienes están al pendiente de cada uno de los pasos que da. Annelise Aguilar ha mostrado un interés especial por la moda, por lo que en sus fotos se le puede ver posando como toda una profesional, por lo que sus fanáticos no dudan en manifestar el cariño que sienten por ella en cada instantánea que cuelga. La imagen que recientemente compartió robó el aliento de más de uno, pues la hermana de Ángela Aguilar decidió abrirse la blusa y mostrar los atributos que posee. Amo los outfits de playa, escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 22.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. A pesar de no dedicarse profesionalmente a la música, la hermana de Ángela Aguilar ha cautivado los corazones de miles de personas. Otra de las fotos de Annelise Aguilar que causó revuelo es donde aparece hincada en la playa, está vestida con un bikini de colores y al fondo se puede apreciar el mar. Esta instantánea rápidamente superó los 22.000 me gusta y de igual manera se llenó de comentarios y atrevidos piropos. ¿Qué opina sobre la hermana de Ángela Aguilar?